Aún si acuerdas de mí Aún me tienes cariño Una carta al recibir Donde reclama mi olvido Aún se acuerda de mí Pero que no le querés Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Reniego ahora De todo y todo mi sagradio De la desdicha Que yo siempre le he causado Aún se acuerda de mí Pero que no le querés Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Reniego ahora De todo y todo mi sagradio De la desdicha Que yo siempre le he causado Aún se acuerda de mí Pero que no le querés Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Con algo chiquitita Esta noche voy con rumbo A la cantina Pa' tomarme unas copas de mezcal Quiero ahogar el sentimiento Que me mata Y esta noche Me voy a emborrachar Cantinero Cantinero sirva copas Para todos De tequila No se vaya a equivocar He quedado Despreciado de mi chata Y esta noche Me voy a emborrachar Si me emborracho Es porque traigo Una pena Que me hace llorar He quedado Despreciado de mi chata Y esta noche Me voy a emborrachar He querido mucho Mucho Yo a mi chandita Y es inútil Que la pueda olvidar Por eso Tomo copas De tequila Y esta noche Me voy a emborrachar Cantinero Sirva copas Para todos De tequila No se vaya a equivocar He quedado Despreciado de mi chata Y esta noche Me voy a emborrachar Si me emborracho Es porque traigo Una pena Que me hace llorar He quedado Despreciado de mi chata Y esta noche Me voy a emborrachar Hay chiquitita Andale Soy un hombre borracho En la vida Este vicio Infeliz Me condena Voy llorando Mi amor En silencio Voy llorando En el alma Una pena Que el destino Tan cruel Me ha tocado De ser pobre Sin ningún amor Que si el vino Me cura esta pena A que pueda Calmar mi dolor Si esa ingrata No vuelve Conmigo Ni esta pena La puedo olvidar Voy a hacer Por dejar Este vicio Que me gano No más Con tomar Solo a Dios Yo le pido Paciencia Y perdone Mi fiel Corazón Las mujeres Y el vicio Maldito Son la causa De mi perdición Si esa ingrata No vuelve Conmigo Y esta pena La puedo olvidar Voy a hacer Por dejar Este vicio Que me gano No más Con tomar Maldito 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 Estoy Estoy queriendo A una rubia Y a una morena También No hayo por cual De seguirme Las dos Me quieren Muy bien Lucero Que me aconsejas A ti Que te quieren Cien Estoy Queriendo A una rubia Y a una morena También Pelucero Desde el cielo Mejor Se puso A llorar Viviendo Entre tanta estrella Ninguna Me sabe Amar Dispénseme Buen amigo No lo puedo Aconsejar El lucero Desde el cielo Mejor Se puso A llorar Pero una estrella Me dijo Que preguntas Valedor Agarre El alzón Pa' pronto Para gozar Del amor Con la rubia Y la morena Para cambiar De sabor Pero una estrella Me dijo Que preguntas Valedor Pero una estrella Me dijo ¿Qué preguntas Valedor? Que pregunta Valedor Agárrenla al dos Pa' pronto Para gozar Para gozar Del amor Con la rubia Y la morena Para cambiar De sabor Pero una estrella Me dijo Que preguntas Valedor Cariño de mi cariño Cariño de mi cariño Corazón Corazón Apasionado No quiero verte Llorando Porque me voy De tu lado Yo no nací Para darte El mundo Que tú Has soñado Pa' mí Pa' mí Las nubes Son cielo Pa' mí Las olas Son mar Pa' mí La vida Es un sueño Y la muerte El despertar Si tienes Una ilusión Y la llevas Y la llevas Muy adentro Desgarra tu corazón Pa' que salga El sentimiento Que una vez Fuera el dolor Se lo haré Llevar El viento Yo no sé Decir Adiós Ni cantar La despedida Por no sufrir Por no sufrir El dolor Que sufre Lo que se olvida Cuando se dicen Adiós Para siempre En esta vida Pa' mí Las nubes Son cielo Pa' mí Las olas Son mar Pa' mí La vida Es un sueño Y la muerte El despertar Ander Ay chiquitita No vuelvas Que no quiero Odiarte Para siempre No vuelvas Que no quiero Hundirte En mi dolor Si muero Si muero Que mi muerte Te dé la paz Y olvido Y mientras Te agonizo Recordaré Tu amor No vuelvas Que no quiero Teñir De negro El alma Permíteme Permíteme el consuelo De amarte Mucho más Viviendo en el recuerdo Deliré El alma Mía Sabiendo Que a mi vida No volverás Jamás No más Un día Nublado Se vio En el firmamento No más Un día Nublado Existe Entre los dos Culpaste Al destino La fe Mujer Perdiste Y cuando Ya te fuiste Culpaste A mi amor No vuelvas Que no quiero Teñir De negro El alma Permíteme El consuelo De amarte Mucho más Viviendo Viviendo En el recuerdo Deliré El alma Mía Sabiendo Que a mi vida No volverás Jamás No más Un día Nublado Se vio En el firmamento No más Un día Nublado Existe Entre los dos Culpaste Al destino La fe Mujer Perdiste Y cuando Ya te fuiste Culpaste A mi amor Mujer 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 Que se pongan Las otras Pa' todos Que hoy se van A servir Por mi cuenta Van por cuenta Mantiende Una pena Que con El corazón Le atormenta Que se sirvan Las copas De vino Para todo El que Quiera Seguirme Que pa' fin De matar Un recuerdo Necesito Beber Pa' morirme Que bonito Rorara Este mundo Que feliz Fuera En estos Momentos Si no hubiera Mujeres Como ella Que se burlan De sus Juramentos Que se pongan Las otras Pa' todos Que hoy se van A servir Por mi cuenta Van por cuenta Mantiende Una pena Que con El corazón Le atormenta Que se sirvan Las copas De vino Para todo El que Quiera Seguirme Que pa' fin De matar Un recuerdo Necesito Beber Pa' morirme Que bonito Rorara Este mundo Que feliz Fuera En estos Momentos Si no hubiera Mujeres Como ella Que se burlan De sus Juramentos Quisiera andar Por las nubes Para bajar De lucero Para ver Si así Comprendes Dueña De mi alma Cuanto Te quiero Quisiera estar En tu pecho Y saber Por quien Suspiras Saber lo Que estás pensando Dueña De mi alma Cuando me miras Quisiera ser pajarillo Para volar Para volar Más Derecho Pa' juntar Polvos De azares Y hacer Mi nido En tu pecho Sería Imposible Olvidarte Si te adoro Vida mía Las caricias Que me diste Son mi consuelo Son mi alegría Quisiera estar Quisiera estar a tu lado Para estarte acariciando Estrecharte entre mis brazos Toda la vida Seguirte amando Ay, como siento haberte perdido Para dejarte Para dejarte no hubo razón Amor que iguale Ya no lo encuentro Tú me querías De corazón Ando Anduve Anduve el mundo Anduve buscando Nuevos amores Quise probar Yo tuve muchos, muchos quereres Igual que el tuyo, no pude a llegar El olvidarte me fue imposible Porque aumentaba más mi pasión Vengo de nuevo, vengo a rogarte Vengo a ofrecerte mi corazón Juro quererte toda mi vida Aunque mis ruegos sean por demás Una esperanza dame siquiera Si tu conmigo un día volverás Yo fui el culpable, no te lo niego Si amas a otro, te voy a hacer No te reprocho bien de mi vida Tienes derecho para querer Las ilusiones que yo me hacía Con la esperanza que un día quizás Sin darme cuenta que es imposible Que tiempos y dos no volverás No te reprocho bien de mi vida No te reprocho bien de mi vida No te reprocho bien de mi vida